Ay, no, los voy a extrañar mucho, los voy a extrañar mucho más que a Paul. No lo puedo creer. Ay, nosotras también te vamos a extrañar. Pásale hermoso, disfrutalo, ¿sí? Disfrutalo mucho, mucho, mucho. No, es que yo no lo puedo creer, mamá, de verdad. No, pero soy la persona con menos suerte en este mundo. De todos los 1800, 500 millones de hospitales que hay, voy justo ahí. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que se metió en el consultorio que estaba la novia de Romeo. Ay, seguro le estaban haciendo la ecografía. Sí, le estaban haciendo la ecografía. Divina, rulito, loco. Ah, che, ¿y de qué sexo ese lo ve? ¿Vos querés que te pegue? ¿Cómo querés que lo arreglemos esto? ¿Quién te salvó, el teléfono? ¿Ok? Voy a hacer mate, calmate. En un libro una vez, en un libro de terapia. Muy bien, te separás de él. ¿Lo vieron, che? Mirá, yo acá no lo encuentro, sí. Fíjate abajo de la cama, quizás. ¿Se van de viaje y no avisan una vez más? No, no, me tienen que avisar, porque yo les tengo que pedir un montón de cosas. No, no, me pedíle, pedíle, pedíle igual. Yo, como verás, me voy para siempre. ¿Eh? Corte con tu tía, así como te lo digo. Corte. ¿Cómo? ¿Ponete contento? No, 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 no. No la mires a ella, ponete contento. No, pero ¿cómo me voy a...? Los hermanos se tienen que poner contentos. No, no, nunca imaginábamos que esto iba a pasar, pero no se puede. No, no, ya sé. Ya sé. No, no, pará. No, pará, vení, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Perfecto. Perdón. Este se lo regaló el patrón también. Y es tuyo. No, estoy bien, estoy bien. Imaginate. Lo que cuesta hacer una valija. No, claro. Bueno, soltemos que hay que soltar, ¿eh? Sí, sí. Sí. Bueno, voy a hablar con el tío. Uy. Lo voy a extrañar. ¡Dante, Romeo! ¡Te fue! Qué feo, ¿eh? ¿Viste que tienen ganas de que me vaya? Horrible. ¿Viste que tienen ganas de que me vaya? Sí, sí, horrible. Yo no comparto, ¿eh? No estoy con ellos. Yo estoy acá. Estoy con usted. ¿Eh? Yo soy... Por, 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 ¿por qué? A ver, definime, definime lo que estás diciendo. Por conveniencia. Digamos, a ver, nego cargo, mutua. Esta se la regaló el patrón también, ¿no? Déjamela. Esta me la cumple yo. Bueno, hoy la visita fue corta. Así que me voy. Bueno. Sí. Bueno, mi amor, cuídate mucho. Hacé lo que te dije. Te llamo después. ¿Sí? Adiós, chicas. Chao. Chao, chao. Hasta luego. Qué lindo pelo que tiene tu mamá. ¿Cómo está? ¿Qué pasó? Nada. Que por le pide a mi mamá que me convenza de quedarme. Me mata de amor y de ternura imaginármelo a tu viejo como en esa situación, ¿no? ¿Tú qué? Ve, mi amor. Ve que él te quiere. Sí, bueno, si me quisiera tanto, vendría él a decirme lo que le pasa, no la mandaría a mi mamá. Sí, no le cuento. Pero, ¿vos te querés quedar o preferís irte? No sé, a mí, a mí lo que me gustaría es que él se haga cargo de lo que le pasa y él me pida que yo me quede. Como él sabe que para mí es importante que él me lo diga y no lo hace. No sé, también sé que si me voy le saco un peso de encima porque lo conozco. Si querés que me quede, ¿por qué no me lo podés vos en vez de mandarla a mamá? Pero, hija, a ver, si te queda claro, yo no mandé a tu madre, jamás haría eso, no soy capaz, no cuento con tu madre para nada. ¿Por qué voy a hacer una cosa así? No entiendo. No, 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 ¿entonces qué insinuás? Pero insinúo que yo o tu padre jamás pondría un pano en la rueda de tu libertad, mirá lo que soy. Pero no sé a quién creerle porque mamá me dijo exactamente... Bueno, es exactamente lo contrario, yo te digo lo contrario. ¿A qué pasa? La verdad que tiene unas actitudes que... Bueno, bueno, te calmás, ¿ok? Te calmás porque sos mi hija, ¿ok? No, no, no. Respeto. Bueno, vos también calmás, te no escutas así. Cuando te hagas cargo de lo que sentís me mandás un mensajito y arreglamos. Ay, basta con esa profundidad y yo me hago cargo de lo que siento. Ahí está, por favor. Mira, tu cafecito, corazón. Sí, me hace falta. Ahí está, muy bien. Buenos días. Ah, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo durmió usted? Bien, mi vida, ¿y vos cómo descansaste? Bien, muy bien. Bueno, me alegro. ¿Qué hacés vos acá? Eh, tenemos que hablar. Bueno, yo los dejo hablar tranquilos, cualquier cosa saben que estoy adentro. Gracias, Rose. Gracias, Rosita. Genia. Uy, cuidado. Eh, ¿cómo va? Bien. Ah, eh... Tenés razón. ¿En qué? ¿De todo? Eh, de, 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 en que soy un tarado. Yo nunca dije que sos un tarado. No, está bien, pero, pero lo diste a entender y tenés razón. Soy un tarado. Soy un tarado. No quiero que te vayas. No quiero que te vayas. No quiero, no quiero, de verdad. Desde lo más profundo, no quiero que te vayas. Quiero salir de la clínica y saber que puedo pasar a darte un abrazo, aunque vivas en la casa de Rosa y no quieras vivir conmigo, que si necesito un beso de mi hija, lo tengo, que, que, que me rompas pidiéndome cosas, lo necesito, ¿ok? Pero no tengo, no, no tengo los huevos para decírtelo y, bueno, cometí el gravísimo error de pedírselo a tu madre y hice un papelón y, bueno, eso. Nada, perdón. ¿Y entonces? Eh, acabo de decirle esto. ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, nada. Eh, eh, no puedo más. Hasta ahí llego. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No, papá y yo no voy a ser el tipo que, que te esté frenando tus, tus, tus expectativas, tus sueños, lo que vos querés vivir? No puedo. No corresponde. No corresponde. Te criaste totalmente libre de ataduras, siempre haces lo que querés y, por sobre todo, te criaste sin padre. Entonces, no voy a ser yo el, 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 el desubicado que te dice, no lo hagas. No lo voy a hacer. Lo que sí te voy a decir, porque te lo tengo que decir, es que yo te voy a extrañar muchísimo y que si yo tengo que elegir, no quiero que te vayas. Pero tampoco te voy a estar poniendo frenos. Si vos elegís irte y es tu decisión, contás con mi apoyo. Vamos. Vamos. Tomá, para que levantes un poquito el ánimo. Decime que es veneno, por favor. Basta, Paul, no dramatices más. Estás insoportable, en serio te lo digo. Vamos a hacer una cosa. Cuando vos tengas una hija y tu hija se vaya a vivir afuera, hablemos. Dale, hablemos en ese momento. Dale. Y por ese motivo no voy a tener hijos. Y hacés muy bien. No me acuerdo tu nombre, pero vos y ese hopo copado hacés muy bien, porque tengo el corazón destruido. Uy, viejo, pero tampoco para tanto. Che, no pasa nada. Escuchame, hombre, con esa cara carismática que tenés. Te lo puedo pedir, de verdad, dejame sufrir tranquilo, bebé. O sea, de verdad, bebito, dejame tranquilo que me sufrimiento. ¿Qué es el tema? Hola. ¿Quieren ver qué compramos y mostramos amor? Sí, sí, claro. ¿Otra ecografía? No, otra ecografía. ¿Pero estás en una ecografía por día? ¿Cómo es? No, bueno. No, 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 el primer regalo, no, no. Mirá lo que es. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Están lindos, sí? Mostrá, mostrá. Ay, no, 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 no. ¿Qué es? ¿Y vos qué hiciste de primer regalo bailiño? No, unas entradas al teatro hace dos semanas. Ey, 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 ey. ¿Por qué preguntás esas cosas? Te digo, la verdad, yo no puedo creer cómo te la bancaste, ¿eh? Antes eras una mantequita, ahora te quedaste paradito ahí, no te caíste al piso cuando viste la aguja, una cosa de loco. No, no, sigo igual. Ah, bueno. Pero bueno, te voy a bancar, ¿qué querés que haga? Sí, ¿y qué pasa si en realidad Santiago no es tu papá? ¿Estás diciendo que mamás cualquiera? No, lo que estoy diciendo es qué pasa si mamá pensó que era Santiago por el camino. Junior, no estoy para pensar en esas cosas. No sé si el resultado es o no lo que espero, no. Cuando esté la ADN te aviso, ¿lo creí? Pero mientras tanto no... ¿Qué le pasa a este? Muchachos... Ah, yo sé lo que le pasa. ¿Qué? ¿Sabés qué le pasa? Que mañana Ailín se va de viaje y está medio triste. Uy, pero me parece que va a haber que levantarle el ánimo, mira cómo está. Por el piso. Mirá, levantarlo está medio complicado, pero... ¿Qué se te ocurre? No, yo te juro que Bautista es muy divino, ¿eh? Bautista está divino, te digo. No podés vivir con el hormonazo a flor de piel todo el tiempo. De verdad, no sé cómo hacés, loca. Te estoy diciendo de verdad que es muy profesional, que me corregía, no sé. Y bueno, entonces, ¿qué te preocupa? Chipi. ¿Qué pasó con Chipi? ¿Se mandó alguna? No sé, que cuando estábamos volviendo a casa me dijo que no quería cantar más. ¿En la banda, me decís? Sí, muy raro. Como que me dijo que ella en realidad no quería cantar, como que no era su sueño. Pero me parece rarísimo. Buenos a todos acá, Dante. Bueno, sé que es temprano, pero nada, les quería dar una sorpresa. Les quería presentar a alguien, a un artista que va a dar que hablar. Quiero un fuerte aplauso y que suba al escenario. ¡Pol Medina! Salí, salí, Junior, Junior, Junior. Pará, pará, esta es tu oportunidad. ¿Tu oportunidad de qué? De cumplir tu sueño. ¿Qué sueño? Pero si mi sueño es tener cuello, no hay que decirlo. No se va a cumplir eso, así que subí. ¿Qué es eso? Está medio típido, por favor. Un fuerte aplauso para vos, para animar, ¿no? Ya sí, ya sí, que es, eh, 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 hola. Amo lo que dices, lo que callas, amo tus recuerdos, tus olvidos, amo tus olores, tus fragancias, te amo en el beso y la distancia. ¿Qué pasa? ¿Qué sé? ¿Qué me querés echar a toda la gente? ¿Vos querés echar que me haces subir acá? ¿Qué me haces subir acá? ¿Qué me haces subir acá? Poner un poco más de onda la situación. ¿Qué onda? ¿Qué le pongas? Estoy angustiado, man. Yo te subo esto. ¿Qué hago? Así es una mortal para atrás. Sí, una mortal. ¡Vamos, Paul! ¡Ale! ¡Vamos! ¡Ale! Bueno. ¿Sabés que mi despedida los noté raros? ¿Sí? Entre ellos, sí. Puede ser, pero para mí es otra cosa. Ah, no. Ja, ja, ja. Blas se está haciendo un lini. ¡Ese es mi papá! ¡Ese es tu papá! ¡Ay, no, sácalo, sácalo, me da vergüenza! ¡No, déjalo, se está cantando re lindo! ¿Te parece? Sí, me reparece, ¿no te parece a vos? Yo no quería una vida normal, no me gustaban los horarios de oficina, mi espíritu rebelde se reía, del dinero, el lujo y el confort, y tuve una revelación. Ya sé que quiero en esta vida, voy a seguir mi vocación, será la música mi techo y mi comida, porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Quiero tocar la guitarra todo el día, y que la gente se enamore de mi voz, porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar, y en la cabeza tenía la voz de mi viejo, que me sonaba como un rulo de tambor. ¡Vos, mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures, ya me cansé de que me tomes la cerveza, te voy a dar con la guitarra en la cabeza! ¡Vos, mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures, ya me cansé de ser tu fuente de dinero, voy a ponerte esa guitarra de sombrero! ¡Basta, basta, basta, basta! Bueno, 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 bueno. Bueno, a ver, pará, pará. Ya está, ya está su papelón. Bueno, bueno, bueno. Quiero agradecer a estos sobrinos, hijos que me están haciendo el aguante en un día complicado, y si me permiten, me gustaría dedicarle este tema a mi hija, a quien no voy a ver por un tiempo, y me gustaría que sepa que igual la tengo en el corazón. Listo, gracias. ¡Papá, vos! No, ah, no, ah, no, listo, listo. Ya, chau, chau, chau. ¿Qué hacen? No, no, no. No, chicos, no, se van a lastimar. No, chicos, chicos. No, no, chicos, 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 chicos. No, 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 no. Endresante. Endresalo, Romero, endresalo. Disimula, disimula, Dante, endresalo. Ay, me dio mucha ternura y amor. No, no, es un mentiroso. ¿Qué es un mentiroso? No es un mentiroso porque esas cosas nunca me las dice a mí. ¿Y vos? ¿Yo qué? ¿Vos se las decís a él, esas cosas, porque generalmente en unas relaciones, de a dos? Sí, pero yo digo todo de frente, vos me conocés. Sí, pero... pero ¿estás segura que le dijiste no sé quién lo vas a extrañar o que lo querés o...? Bueno, no sé, quizás puntualmente eso no se lo dije, pero no hace falta, es mi papá. No hace falta. ¿Te puedo dar un consejo, señorita Sabelo, todo? No. ¿Por qué no le decís y aprovechas ahora que estás de acá? Porque después te vas a ir, lo vas a extrañar y, no sé, y te vas a arrepentir. Silencio, absoluto. Bueno, son procesos. ¿Qué decir? Ayúdame acá con las cosas que después viene Lucre. Que se enoja. Mañana se va a Islin, ¿viste? Sí, recién hablé con ella. Está muy contenta. Me imagino. ¿Y vos? ¿Yo qué? ¿Estás contento con que se vaya? Contento y envidioso. La verdad que me encantaría ir a Amsterdam. O viajar a algún lado. Igual no me quedaría mucho tiempo en una misma ciudad. Sí, igual yo te lo pregunto por otra cosa, ¿eh? ¿Por qué? Porque se hicieron muy amigos ustedes dos. Sí, es una genia, Islin. Bueno, por eso te digo, por ahí te molesta que se vaya lejos, que no la vea, no sé. Ah, bueno, es un bajón porque pegamos buena onda, pero... Nada, le deseo lo mejor, está todo bien. Sí. Pero pasaban mucho tiempo juntos ustedes dos. ¿Se dice enojado porque vino a dormir acá? No, 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 nada que ver. No, igual tenés razón, no tendrás que haberte habido a nadie. Ok, pero no me tenés que dar tantas explicaciones, ¿eh? ¿No? No. No, porque siempre insistí con lo mismo. ¿Con qué? Que con Islin está todo bien, que estoy mucho tiempo con ella. No te preocupes, solo te lo decía por el tema del viaje. ¿Qué te pasa? No, me duele un toque de la espalda de haber querido levantar a Paul. Sí, es medio complicado. O sea, falta de entrenamiento. ¿Falta de entrenamiento? Sí. ¿Querés tocar? Tocá. No, porque me parece que estás mal informado. No, no, pero tocá. Ese es. Es un flancito. ¿Qué es esto? Lo único que te pido es que no me... Es un tiernito. Ah, un tiernito. ¿Tiernito? No. Mirá. Echame una cosa, el tiernito. Acá tenés. ¿Qué hacés? ¿Qué estás haciendo? Estoy armando el ring, papá. ¿El ring me estás armando? Mirá. Mirá, tu silla. ¿Me estás desafiando? Y esta es la mía. ¿Te animás? Uno. Dos. Tres. Vale. Arrancá, ¿eh? Cuando quieras. Dale. Me parece que es medio tarde, ¿eh? Creo que me tengo que ir. Sí, sí. Yo tengo que... Cerrar la caja todavía. Dale. Hago eso y me voy. Bueno. Me parece bien. Cuídate. Eh, ¿qué haces acá, campeón? ¿Todo bien? ¿Sí? Sí. Estaba pensando un poco. Conozco esa cara. ¿Eh? No te lo voy a preguntar, te lo voy a afirmar. Te peleaste con Chipi. Ya sé. No, no me peleé con Chipi. ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro. Está todo bien con Chipi. ¿Y entonces qué pasó? ¿Qué pasó? No, porque si no siempre me haces la misma, ¿entendés? Yo te digo, ¿qué pasó? Vos me decís que nada, ¿qué pasó? Nada. Y estamos 20 minutos hablando lo mismo, ¿no? No. Pero es que... Por eso, me lo preguntás todo el tiempo y no pasa nada. No pasa nada con Chipi. Está todo bien. Bueno, no te lo pregunto más. También, porque todo el tiempo me decís... Bueno, listo. No me lo preguntes más. Bien. ¿Vos cómo estás? Más o menos. ¿Qué pasó? Voy a tener un hijo, eso pasó. Sí. ¿No es fácil? No, claro. Un montón. Bueno. No querés que te cuente. Pero me dijiste recién que no me ibas a contar nada. Bueno, 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 bueno. Te quiero contar. Bueno, te escucho. Dale, dale. Habla. Estoy confundido. ¿Con qué? Con Chipi. O sea... ¿Con Chipi? Sí, con Chipi. ¿Y qué pasó? Porque no sé si quiero estar de novio, ¿entendés? Sí. Ella es divina. Sí. A mí me copa hasta con ella y es re buena y todo, pero... Claro, como que no te va para el noviazco. Como que no va... No sé cómo decírselo. Bueno, pero no sea Gil. No sé, estoy haciendo la cabeza con esto. Tranquilo, no seas Gil. No seas egoísta. O sea, si te pasa eso y la mina quiere otra cosa, quiere estar más seria, decíselo. No, es que justamente no me quiero lastimar. Entonces, es un tema. Estoy pensando y pensando cómo hacer para... ¿Qué hacer, Ficarón? ¿Qué? Estás conociendo a otra persona. ¿No? ¿Eh? Otra minita. No. Dale, decime. No, no, no. No, no, no. No es otra minita. No es otra minita. No hay nada. No, no hay nada. Estás raro vos, ¿eh? No hay nada. Ninguna minita que me quiera contar. No, no hay ninguna minita que te quiera contar. Bueno. Dejá. ¿Está bien? Me va a costar. Después habla. Ok. No, vení para acá. Sientá. Soy tu hermano mayor. Decime, ¿cuál es? ¿La chiquitita? No, no, no. ¿La conocimos en el bar? No hay ninguna minita. En serio te digo. ¿En serio? Sí, dejá. Dormí. Después... Bueno. No, no. ¡Gracias!